Que oficialmente ya vamos a regresar a las aulas, a las escuelas, por la importancia que tiene la educación presencial. La escuela no fue mala la opción, la alternativa de la educación a distancia, pero nunca. Va a ser lo mismo que la educación presencial, sobre todo por lo que tiene que ver con lo social y los afectos, el que los estudiantes, niñas, niños, adolescentes, se puedan reencontrar en las escuelas. Si hay padres que no quieren que vayan todavía sus hijos a la escuela, están en su derecho, no es obligatorio, va a continuar la educación a distancia. Pero que ya empecemos de nuevo con las clases presenciales, sobre todo en el nivel básico, de acuerdo al calendario escolar.